Cambiamos de tema, son de todas maneras cuestiones muy vigentes en este momento. Está conmigo Erick Cisneros, quien encabeza una organización, es presidente de Ponte las Ruedas, Saca la Bici, que promueve el uso de medios de transporte no motorizados. Una cuestión que debería ser muy apoyada desde las esferas oficiales. Pero bueno, ya Erick nos platicará si esto es así o no. Bienvenido y muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Me decías, bueno, platicábamos antes de empezar que León tenía una tradición de ciclismo. Mucha gente transportaba incluso a familias enteras en bicicleta. No era difícil verlos hace no muchos años en las calles. Pero esto se ha venido acabando, Erick. Híjole, sí, vaya que socialmente nos hemos transformado, aspiramos a otro tipo de cosas. Digamos, hay elementos culturales que han entrado en juego, como la mayoría de las personas. Empezamos como a materializar el éxito. Entonces, aspiramos o pensamos que luego ese es el éxito necesariamente es a través de bienes materiales. Entonces, generalmente aspiramos a obtener un auto. Entonces, cuando somos pequeños, ahora actualmente, pues ya no buscamos como que crezca nuestra familia, que seamos mejores profesionistas, sino herramientas para poder obtener más y mejores bienes materiales. Entonces, generalmente aspiramos a mejorar nuestra capacidad adquisitiva y uno de esos ejemplos es aspirar a un automóvil. Ahora, podríamos tener un automóvil, lo teníamos mucho, pero podría ser usado de forma más racional. O sea, si tú vas a viajar, no sé, a otra ciudad o al puerto interior, pues te mueves en un automóvil quizás, aunque el transporte público puede ser otra alternativa que no lo es en este momento. Pero para distancias razonables, digamos, pira al mercado cercano, pira a la tienda, la bicicleta podría ser una opción. Y lo es en León en este momento. Sí, yo creo que sí lo es en León, pero sí hay como muchos aspectos que deben de ser mejorables, tienen potencial a mejorar e incluso nosotros hemos hecho algunos experimentos por parte de una red a la que pertenecemos, la Red Nacional de Ciclismo Urbano. Entonces, de manera simultánea, en hasta 30 ciudades en México, pues se hace un ejercicio que se llama desafío multimodal. Cada ciudad diseña el suyo o reto multimodal en el cual invitamos a personas con diferentes medios de transporte y tratamos de evaluar los tiempos y la eficiencia, incluso el costo. ¿Aquí cuándo fue la última vez que se hizo? Híjole, hace unos cuatro meses, no tengo fresca la fecha, cinco meses. ¿Cuáles fueron los resultados? La bicicleta es el transporte más eficiente en León. En León. Sí, más barato, entonces se hace una, digamos, una trayectoria de cerca de ocho kilómetros. ¿Qué es cruzar la ciudad? Pues algo así, como cruzar la ciudad y volver al mismo punto. De aquí a Plaza Mayor son unos seis kilómetros, ¿no? Sí, son unos seis kilómetros. El encanto que tiene es que respetar todas las normas de vialidad y se evalúa, ¿no? Una persona que se vaya en taxi, una persona que se vaya en camión. No lo hicimos una persona caminando porque sí vimos que había muchas desventajas. Una persona que vaya en vehículo. En la última ocasión lo hicimos dos, dos personas. Cada uno trazaba su ruta. Había personas monitoreando el tiempo en el que pasaban, digamos, como para que no hubiera truco. Y evaluar cuál transporte es el más eficiente. Entonces, en radios de entre cinco y ocho kilómetros, León, la bicicleta, es más eficiente. En muchas otras ciudades tienen números muy similares. Ahora, ¿se deja a León? ¿Es amigable para los ciclistas? Híjole, es un ejemplo... En sus diferentes rutas. Por ejemplo, el malecón, yo digo que es una complicación. Pero López Mateos podría tener espacios como... Hay ciclovías, entiendo, pero no cruzan la ciudad completamente. Yo creo que habrá que pensarlo. Yo me iría más como la parte en cómo pensamos de manera estratégica el uso social del espacio. Digamos, eso es lo que sucede en primer mundo. El hit no ha sido la infraestructura porque luego, en el mundo del transporte y la movilidad, todo el mundo aspiramos a hacer ciudades como Copenhague, Ámsterdam. Y ahí, digamos, el encanto, probablemente, si tiene infraestructura, también los ingresos, la capacidad, digamos, las estructuras de administración pública son distintas. Pero el encanto ha estado en el uso social de los espacios. O sea, tú más que construir ciclovías tirias porque algún carril de las que ya existen se destinara a los ciclistas. Yo pensaría más en educación. Sí puede ser una interesante medida, pero, por ejemplo, pensar en el López Mateos. Hay que trabajarlo y hay que hacer una proyección de largo plazo con acciones inmediatas. Si no, probablemente, si mañana se nos ocurre tapar el Boulevard López Mateos para hacer una ciclovía, vamos a volver un caos a la ciudad. Esa es también como otra de la visión, nuestras propuestas. Además, si, digamos, estamos como en el encanto de que no todo el mundo se suba a la bicicleta, sino que todos los diferentes medios de transporte convivan. Convivan, digamos... O sea, ser atractivo al uso de la bicicleta por sí mismo y no obligatoriamente, no por decisiones de la autoridad. Que sea una alternativa. Ahora, ¿cómo es circular en una ciudad cuyos índices de contaminación también ya están despegando y siendo preocupantes? El uso del aire, la calidad del aire no es la mejor. Es un riesgo andar en bicicleta. Sí, es un riesgo y también, digamos, como lo que nosotros proponemos es como volver que realmente sea una alternativa viable y segura. ¿Ves a las autoridades, por ejemplo, en este caso las de Movilidad de León, que tienen abiertas las perspectivas para eso? Que son... Híjole. O están muy cerrados a la posibilidad de que la bicicleta sea un medio de transporte funcional. Yo creo que las últimas administraciones de León le han puesto el ojo a la bicicleta, nada más que luego hay secuela como el encanto de que lo que no se ve no cuenta. Y entonces queremos apostar solo por infraestructura. Entonces falta como esta parte de la gestión social, del uso de las personas que realmente utilizan la bicicleta. No siempre están contempladas. Bueno, antes incluso los fines de semana ponían algunos carriles para ciclistas. Sí, había uno, Francisco Villa. Creo que ahora hay uno en la, digamos, en la calle Madero. Que es muy corto. La verdad es que sí, es muy corto. Entonces, digamos, es que yo creo que hay muchas cosas que trabajar. Quizá las autoridades siguen como esta línea, que esta línea de desarrollo, apostar por la movilidad, entre esos la bicicleta. Pero yo creo que hay muchos detalles a mejorar, a trabajar propuestas que realmente estén articuladas para quienes sí son usuarios de la bicicleta y quienes serían potenciales usuarios de la bicicleta. Ahora sí veo gente que sigue empleándola como medio de transporte común y corriente todos los días. Sin militancia ciclista ni nada, sino porque es la opción que tienen a la mano. Y que corren muchos riesgos en algunos, bueno, hemos, reportamos y ha ido a accidentes de ciclistas atropellados por vehículos motorizados. Sí. En la ciudad, ¿no? Ajá. Digamos que somos los más vulnerables, este, física y materialmente. Y digamos ahí como otra, digamos, otra cosa curiosa. Luego, ahora que se acaba de aprobar la ley estatal de movilidad, pues de repente encontramos como algunos huecos. Y luego, este, digamos como en el mundo, sí, ya la hemos revisado. En el mundo de las bicis, pues yo ven críticas como esta, ¿no? Hay ciclistas que no respetan, este, los señalamientos, que, este, invaden los carriles, cosas por el estilo. Pero no existe una estructura administrativa que trabaje en esquemas de educación vial. Entonces, digamos, es como... ¿La ley tiene algún capítulo o algunos, este... Como tres renglones, la que está actualmente. Tres renglones. Sí, pero se tiene que trabajar ahora en la ley de movilidad municipal, que, este, no sé si es ley o reglamento. La ley de movilidad del estado de Guanajuato exige a todos los municipios, este, realizar un nuevo reglamento de movilidad para cada municipio. Leo no lo tiene ahorita. Entonces, pues habrá que trabajar en la propuesta y que realmente sea amable, ¿no? Porque también el encanto de la ley es buscar por transportes sostenibles que abonen a mejorar las condiciones del medio ambiente. Y entonces, digamos, es... Hay que pensar cómo trabajamos, en qué condiciones generamos para una ciudad como León o todas las del estado de Guanajuato que realmente te den esas alternativas viables y seguras para que tú te muevas en un transporte distinto. Como ejemplo, incluso también el transporte público. O sea, si quieres abonar a que se suban al transporte público, yo creo que... Los que podrían ser complementarios la bicicleta y el transporte público. Si tuvieras dónde guardar con seguridad tu bicicleta. Hay propuestas. Incluso también hay alguna infraestructura que ya existe donde tú puedes guardar de manera segura la bicicleta. Porque a veces, además de los trayectos, también hay que pensar en un espacio seguro. O sea, ¿dónde vas a dejar tu bicicleta? ¿Y los ciudadanos qué tan dispuestos están a usar la bicicleta y bajarse del auto? ¡Híjole! Digo, no recreativamente. No sabría cómo comentarlo, pero creo que una ciudad como León, con el estilo de desarrollo sociocultural, pues habla de que luego tenemos muchos activistas o ciclistas de clóset. Decimos, qué buena onda, qué buena onda está que las personas se suben a la bici, los de Ponte a las Ruedas, juntan a muchas personas que salen todos los miércoles, van hasta 1.500 personas, pero a veces nos cuesta un poco más de trabajo ya utilizarlo en nuestras actividades cotidianas. Sí hay ejemplos muy curiosos y nosotros lo hemos visto como de manera cualitativa, con personas que empiezan a ir con nosotros y ya luego la utilizan como medio de transporte. ¿Qué tipo de actividades hacen ustedes en Ponte a las Ruedas? Híjole, hacemos, digamos, la más popular ha sido como la rodada nocturna, que llevamos ahora un poco de más de seis años. Actualmente tenemos un promedio de participantes de 600 personas cada miércoles. ¿Cuándo es la próxima? ¿Es cada miércoles? Todos los miércoles, todos los miércoles, incluso en vacaciones. ¿Convocan en redes sociales? Convocamos en redes sociales, digamos, el encanto ha sido que empezamos ocho personas, ya con la constancia y el trabajo para que esto crezca. Tenemos una, digamos, un mecanismo de conteo, tenemos nuestro propio equipo de seguridad para trabajar la logística bajo el lema primero seguro, después divertido. ¿Cada miércoles salen? Cada miércoles. Tenemos diferentes rutas distintas, cada semana es una ruta distinta. ¿Reciben apoyo de tránsito municipal? Sí, recibimos apoyo logístico de tránsito municipal. Digamos que haya habido, pues a veces estirones y cosas que tenemos que negociar, pero también nos hemos encargado, pues de trabajar con nuestro propio equipo. ¿Sin incidentes hasta ahora? Pues incidentes normales, siempre alguien se cae, choca una bici con otra. Digamos, ya cuando manejas actividades masivas es común y también trabajamos en nuestra propia logística de contingencia. Por ejemplo, en nuestro equipo de seguridad hicimos una alianza con una asociación que es APREG, la Alianza de Paramédicos y Rescatistas del Estado de Guanajuato, para capacitarlos en primeros auxilios exclusivamente para ciclistas. Bueno, ¿y cómo lo reciben los automovilistas cuando se casan con ustedes? Al principio era difícil, había personas incluso que querían aventar el vehículo y ya luego tenían que intervenir tránsito o nosotros buscar de la manera más amable que respetaran el espacio y pensar en esta parte, invitarlos a la reflexión de para qué es la movilidad, si es para los autos, los vehículos o las personas. Entonces, nuestra propuesta es, nosotros pensemos en que el transporte debe de estar enfocado en las personas, que se muevan personas y no que se muevan vehículos. Incluso esa podría ser una crítica al estilo de desarrollo urbano que tiene ciudades como León, donde se construyen y resulta un orgullo construir un gran distribuidor vial que tiene fecha de caducidad. Porque digamos que nosotros vemos... Y que está sin terminar, por cierto. Que está sin terminar y vemos también como este estilo de crecimiento es como una habitación con gas. Mientras más grande sea la habitación, pues más se va a expandir el gas. Así va a pasar con los autos. Mientras más hay infraestructura para eso. Y si pensamos ahora en cuestiones económicas, pues híjole, no para todas las personas es accesible tener un auto para utilizarlo como medio de transporte. Y si pensamos en medio ambiente, luego decimos, ah, bueno, ya hay tecnología como autos híbridos. Y volvemos a preguntarnos, pues, ¿quién tiene la capacidad de comprar un auto híbrido para que realmente sea accesible? Y una alternativa que se abone, ¿no?, a disminuir la huella de carbono con los números de calidad del aire que tenemos hoy en día. Y en estos recorridos nocturnos por León, ¿qué zonas ves como más accesibles para los usuarios de bicicleta? ¿Y cuáles definitivamente son muy hostiles? Híjole, yo creo que las más hostiles son acá cerca del distribuidor vial. Porque sí los vehículos circulan... Sí, Juan Pablo II circulan un poco más rápido. Sobre todo... Las grandes vías de la ciudad, Torreslanda, López Mateos... Pues Torreslanda tiene ciclovía. Morelos. Morelos tiene ciclovía, pero Boulevard Adolfo López Mateos no tiene ciclovía. La de las torres me dio hecha pedazos, ahí están ahorita arreglando. Sí, hay algunos tramos que se están trabajando. La de Boulevard Torreslanda no está en las mejores condiciones. ¿Están bien hechas estas ciclovías? ¿Ustedes que las usan todos los días? Sí, algunas se ven bonitas, salen bien en las fotos, pero los materiales se vuelven peligrosos. Un ejemplo está que hay algunos tramos. De Boulevard Las Torres, que si tú vas en tu bici y lo pisas de ladito te caes, ¿no? Entonces es una, pues digamos un poco la crítica como la infraestructura. Pero ustedes conviven ahí también con personas que van corriendo o caminando. Entonces, y ahí es donde empezamos a pensar esta parte de la convivencia entre los diferentes medios de transporte. Quizás las personas van a correr ahí porque no tienen espacio. No tienen otro espacio para correr. Ahora que se hicieron estas colas por gasolina, ustedes pues felices de la vida. La verdad es que a nosotros nos pareció bien interesante porque vimos más lenta la ciudad y nosotros encontramos más espacio en las calles. Curiosamente sucedió un miércoles cuando la ciudad era un caos. Incluso los elementos de tránsito nos comentaron que estaban a tope. Que estaban a tope de trabajo porque con autos se volvió... Pues sí, se volvieron otros problemas que ellos tenían que resolver. Y encontramos nosotros algunas zonas muy solas, solitarias, pues para andar en bicicleta. Y la verdad es que decimos, bueno, pues qué diversión que ahora nosotros sí podemos movernos por la ciudad libremente. Y pues hay personas que están atoradas en las gasolineras. ¿Este incremento de la gasolina crees que sirva de incentivo para que algunos se bajen del coche y suban a la bicicleta? Híjole, ojalá sirva así, aunque yo creo que hay otras dimensiones que son un poco como más delicadas. Habrá que pensar en las condiciones sociales y culturales que tiene una ciudad como León, un país como México. Que las transformaciones sociales, y no solo en México, sino en muchos otros lados, nos cuestan mucho trabajo. Entonces también la otra es cómo idealizamos el automóvil. Puede ser que el incremento de la gasolina haga a las familias más pobres y no necesariamente nos lleve a pensar en una alternativa distinta. ¿Cuánto vale una bicicleta decente para andar en la ciudad? ¿Qué tan excesiva es? Yo creo que a partir de unos, entre mil, mil quinientos pesos de ahí para arribar. Si podemos encontrar una bicicleta con el mismo costo de un automóvil, de lujo. También, de carbono y cosas. De carbono y materiales ya con encantos tecnológicos, pero con mil pesos, mil quinientos, ya puedes obtener una bicicleta para transportarte en la ciudad. Y más, ¿no? Que la, digamos, la orografía que tiene León es plana. Y sí pensar, este, pues las habilidades que necesitas para andar en la calle. Bueno, y además los beneficios cardiovasculares, que seguramente lo haríamos. Si nosotros decimos la bicicleta es barata, saludable y no contamina. Digamos, esa es nuestra propuesta. Recuérdanos tus redes sociales para que aquellos que se interesen puedan seguir las actividades. Sí, nosotros estamos en Facebook como Ponte la Rueda, Saca la Bici. Sí, en Twitter como arroba Ponte la Rueda. Sí, tenemos también nuestro correo electrónico que es ponte las ruedas arroba gmail.com. En muchas ciudades la autoridad ya se ha movido en este sentido, como en la Ciudad de México, al transporte, digo, más organizado para que puedas rentar bicicletas. Pero aquí no vemos eso. La ciudad, digamos que el estilo de desarrollo está apostándole a la bicicleta. Incluso nosotros el año pasado tuvimos aquí un congreso donde trajimos a gente de diferentes países. Antes le pusimos una frase curiosa que era subir a quien no se sube y sumar a quien decide. Con esta visión integral de que, pues, sí está padre que te subas a la bici, pero se necesitan buscar aliados desde las administraciones, desde la sociedad civil para intervenir. Entonces estamos viendo... ¿Alguna vez Ricardo Sheffield llegó al trabajo en bicicleta? Pero lo hizo un par de ocasiones, ¿verdad? Pues dijo, sí, y alguna vez también llegó a ir a nuestro paseo. También varios alcaldes han ido a nuestras, pues sí, a nuestras actividades. Pero sí insistimos mucho con que el encanto de que está padre, juntamos, tenemos una buena capacidad de convocatoria. Pero el encanto es que se genere una, digamos, una actividad didáctica para que tú te puedas iniciar en la bicicleta y tengas ahí esa alternativa. Si tienes un auto, pues está padre. Utilízalo solo cuando lo necesites. Y si tienes una bici, pues utilízala cuando sea más eficiente. No hay gente que inició con esto, como Eric y el grupo de Ponte las Ruedas. Entonces, antes de que muchos otros lo pensaran ya como una urgente necesidad y algo que debería ser impulsado por la autoridad, por muchas razones. La contaminación es quizás una de las importantes que recién aparece. El costo es otro, la salud sería otro. Y hacer una ciudad más amigable con todo el mundo. Sí, yo creo que habrá que pensar... También es más amigable con los peatones, ¿no? Habrá que pensar en una ciudad humana, en cómo se abonamos a construir una ciudad humana, porque también está esta otra parte. No pensamos en los peatones. Sí, digamos como que todo mundo somos peatones y digamos la dinámica vial es súper agresiva con los peatones. Desde el diseño urbano, las prácticas del uso del transporte. Entonces, habrá que pensar qué sucede con el uso del espacio público. Y de repente decimos, híjole, no puedes ser automovilista siempre. Hasta cuando te bajes para ir a una tienda, tienes un espacio en el que tú eres peatón. Y no hemos implementado acciones como ciudad para pensar en los peatones. Muy bien. Erick, muchas gracias por venir a compartir. No, gracias a ustedes por la invitación. Erick Cisnel, presidente de Ponte las Ruedas, Saca la Bici. Está en Facebook con ese mismo nombre. Bueno, continuamos. Vamos a seguir hablando de temas de relaciones con el transporte en León. Y con los que están inconformes con el incremento que recientemente entró en vigor. Regreso. Regres.